Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Ibaro y hoy es domingo, eso significa que estamos de vuelta como siempre con Noticias PC. Un repaso por las noticias más interesantes de esta última semana del maravilloso mundo del PC Master Race. Antes de comenzar tengo que decirte que si te gusta el contenido que hago en este canal y todavía no estás suscrito, ahora es el mejor momento para hacerlo. Desde ya se viene mucho contenido. Esta semana en concreto, antes del domingo que viene, os prometo dos nuevos vídeos. Y en uno de ellos vamos a traer un pedazo de sorteo de un componente que viene muy bien para jugar a videojuegos. Yo creo que la pista es bastante buena y que ya está montado en este ordenador que estáis viendo por aquí detrás. Así que si os atrevéis a acertarlo, me podéis dejar vuestras conclusiones en los comentarios. Y si tú llegas por primera vez, te recomiendo que veas el vídeo y luego decidas. Y ahora sí, comenzamos con Noticias PC. Queda tan solo una semana para que Ryzen 3000 y las primeras gráficas Navi lleguen a las tiendas. En el ambiente no tomas ganas por los nuevos procesadores y esta semana de nuevo viene bastante cargada de más benchmark que se han ido filtrando. Algo completamente lógico y normal cuando queda tan poco para un lanzamiento tan importante como este. Pero creo que es justo empezar hablando por la primera review en España que pertenece al portal El Chapuzas Informático. Han analizado el modelo más económico de partida, el de 6 núcleos y 12 hilos, el Ryzen 5 3600 que parece cumple con lo esperado. Hay un salto en el rendimiento mononúcleo, un importante aumento en el IPC y es un mejor procesador para jugar a videojuegos. Algo que esperábamos pero alegra hoy. Han hecho las pruebas utilizando una placa base X470 pero también una de las nuevas X570. Recordad, no hace falta comprarte sí o sí una placa base X570 pero debemos de comprobar que la placa base que tengamos o que compremos sea compatible con estos nuevos procesadores. No voy a entrar en más detalles sobre las pruebas que han realizado en esta web ya que creo que la noticia es que es la primera review en España pero debo respetar el trabajo que han realizado. Así que si quieres saber más, pues para tu comodidad te dejo el enlace en la descripción de este vídeo. Ya me pelearé yo también por conseguir estos procesadores y traeros mis propias pruebas. Vamos ahora por los benchmark que se han ido filtrando esta semana. Empezamos por el bicho, el Ryzen 9 3950X de 16 núcleos y 32 hilos que conocimos durante el E3 que ha batido un nuevo récord en Cinebench R15 tras llegar a los 5.501 puntos trabajando a 5,4 GHz gracias al nitrógeno líquido y montado en una placa base MSI Goodlight X570. Una auténtica placa base para entusiastas y con un precio realmente alto. Este procesador no llegará el día 7 como el resto y tendrá un precio que superará los 700€. Precio alto, no apto para todos los bolsillos, eso es verdad, pero no es caro si vemos el rendimiento que consigue. ¿Y desde 12 núcleos el Ryzen 9 3900X? Pues bien, este procesador que tendrá un precio similar, un i9, 9900K, 500€, ha pasado por Geekbench 4 montado en una X570 Aorus Master de Gigabyte, consiguiendo los resultados que veis en pantalla, superando en rendimiento multinúcleo sobradamente al i9 9900K y quedando algo por debajo en rendimiento mononúcleo. Con esta puntuación pone en jaque a modelos de Intel con un precio mucho más alto de la plataforma X299. Y en el Ryzen 5 3600, aquí lo podemos ver en Passmark por encima en rendimiento de un solo hilo del i9 9900K, quedando incluso también por encima del i7 9700K en rendimiento multinúcleo, teniendo un precio bastante más bajo y que superará por pocos los 200€ el día de su lanzamiento. Sin duda estos procesadores tienen una pinta tremenda, yo soy el primero que tiene muchísimas ganas de probarlos, pero si estabais esperando a estos procesadores tener paciencia, esperad unos cuantos días más cuando salgan todas las reviews, yo intentaré tener estos procesadores lo antes posible, tenerlos todos, ya os digo que es imposible en un canal como este, a día de hoy, yo pelearé, ya os digo, para tener la mayor cantidad de ellos y lo antes posible y sé que al final irán pasando uno a uno por el canal. Pero también hay que tener en cuenta la review de los medios especializados, ¿no? Y hacernos una idea de qué necesitamos dependiendo de nuestro presupuesto, dependiendo de nuestro dinero. Por supuesto aquí siempre estaré para echaros una mano, no sé, por ejemplo, si me ocurre, me quiero gastar unos 200 y pico euros en un procesador, ¿qué me compro? ¿Un Ryzen 5 3600 o un Ryzen 7 2700 o 2700X? Oye, uno sale ganando en el rendimiento mononúcleo y el otro en el rendimiento multinúcleo. Dependiendo de qué necesidades tenga como usuario, pues me puede venir mejor uno u otro procesador. O no sé, se me ocurre a alguien que vaya muy justo en el presupuesto, pues antes de comprarte una placa base o una fuente de alimentación de mala calidad, igual deberías de invertir en un Ryzen 5 2600 que a día de hoy vale 130 euros. Todo es cuestión de verlo y es cuestión de analizarlo. Así que mi consejo desde aquí es que no compres con las prisas y con el hype, porque eso casi siempre suele traer equivocaciones. Seguimos hablando de procesadores AMD, ya que a Asrock se le ha ido la mano y ha publicado modelos aún no presentados, sin querer queriendo. Es que fue sin querer queriendo. Todos sabemos que tendremos nuevas APUs, eso sí, a 12 nanómetros, pero en esta lista podemos ver nuevos ATLON. Ya sabéis que estos tienen un precio increíblemente bajo, junto a modelos PRO que todavía ni siquiera conocíamos. Se dice que el 300GE contaría con 4 núcleos, 4 hilos, y el 320 con 4 núcleos y 8 hilos. Esto, por supuesto, todavía no está confirmado. Vamos a descansar un poquito de CPU si hablemos de Navi, las tarjetas gráficas que también están al caer, al menos los dos primeros modelos, RX 5700 y 5700 XT. La RX 5700 XT parece que ya está en 3D Mark Time Spy. Digo parece porque no vemos el modelo, pero por su frecuencia turbo se llega a la conclusión de que es ella. Esto ha sido descubierto por un miembro de WCC FTEC, y si hacemos caso a esta prueba, parece que AMD tenía razón cuando dijo en su presentación que era una rival de la RTX 2070. Pero esto no es lo único, ya que también tenemos a esta gráfica y a su hermana menor, la RX 5700 en una prueba de rendimiento en Final Fantasy XV, y como vemos, se queda por detrás de la RTX 2070. También vemos por ahí a la 2070 Super, que por cierto, hoy hablaremos bastante más de las RTX Super en el bloque final, en el bloque de NVIDIA. Recordemos que este juego está más optimizado para estas tarjetas gráficas de NVIDIA, por tanto, hay que coger estos resultados en 1440p con cierta cautela, ya que un solo juego no sirve para sacar conclusiones finales. Pero esto no es todo, todavía no han llegado a las tiendas estas y ya comienzan los rumores de nuevos modelos. Esta filtración proviene de Comachi en Twitter, que cuenta que Saphir ya está trabajando en más modelos. Vemos por ahí RX 5900, 5900 XT, 5.950 modelos que serían más potentes y, por supuesto, basados en Navi. Hay que decir que esto no es oficial, que no está confirmado en absoluto. Es lógico pensar que AMD tiene que lanzar más tarjetas gráficas, pero como digo, esto todavía no está confirmado. En estos últimos tiempos hemos visto como gente importante dentro de AMD, donde destaca Raya Koduri, abandonaba la compañía rumbo a Intel, pues ahora es AMD la que ha cerrado un fichaje. Os hablo de Frank Asor, cofundador de Alienware, que será nuevo director de gaming de AMD y que tomará posesión del cargo a partir del día 3 de julio. Esta información todavía no está confirmada por AMD, pero la mayoría de medios ya lo dan por hecho. Vámonos ahora directamente a por la competencia Intel. Y es que, bueno, no hay tantas noticias, pero ni de lejos. Ya os lo digo, un par de noticias y nada más. Pero sí que hay un tema realmente interesante puesto encima de la mesa. ¿Cómo le va a afectar al precio de sus procesadores la llegada de Ryzen 3000? La semana pasada hablamos que según los informes que se están haciendo, parece que el precio se va a ajustar en torno a un 15%, también depende del modelo, pero también hay que recordar una cosa muy importante. El precio de estos procesadores, sea por el motivo que sea, la alta demanda, la baja capacidad de producir, pues oye, estos precios están inflados, así que eso hay que tenerlo en cuenta. La rebaja se va a hacer sobre un precio ya inflado. Así que al final lo importante es, oye, ¿qué dinero tengo? Pues, ¿qué me puedo comprar de AMD y qué me puedo comprar de Intel? Que al final cómprate lo mejor o lo que quieras, porque cada uno se compra lo que quiera. Al final, los comentarios también me estoy encontrando mucho eso de, eres pro AMD, incluso con gente que está de acuerdo, eres pro AMD, toma mi like. Pues no, sinceramente, ni soy pro AMD, ni soy pro Intel. Antes tenía Intel, ahora tengo AMD. La que me dé más por mi dinero, pues ahí estará conmigo, ¿no? Al fin de cuentas, pero no me caso con nadie, vamos, soy del Málaga y de poquitas cosas más. A través de un usuario de Reddit ha salido a la luz un supuesto artículo interno de Intel, que por supuesto, en caso de ser así, no debería haber visto la luz pública, donde se mostraría la sorpresa respecto al resurgir de AMD, donde se debaten los motivos y cómo se puede afrontar la situación actual. Esto, por supuesto, es de manera muy resumida. Si os interesa, pues oye, tenéis el enlace en la descripción. La llegada al mercado de gráficas dedicadas en 2020 sí que es una noticia amable, pero tampoco Intel escapa de rumores y filtraciones y es que a pesar de que en un principio no vayan a llegar hasta 2020, se ha publicado un artículo en el sitio chino Weibo con fotos y características de ellas. Se habla de que antes de que acabe el año podría llegar el primer modelo para servidores con una litografía de 10 nanómetros y Ray Tracing, pero que el modelo doméstico vendría a 7 nanómetros también con Ray Tracing y este sí, llegaría en 2020. Hasta que no se acerque más la fecha de lanzamiento, pues oye, iremos recibiendo información o rumores así a cuenta gotas y por supuesto no todo va a ser verdad ni muchísimo menos. Pero ahora vámonos con esa noticia off topic que me gusta traeros cada semana para salirnos del hardware antes de llegar al bloque final donde siempre hablamos de envidia. Esta semana quiero hablaros de Twitter, esa red social tan sana donde apenas se discute y donde actores, músicos, deportistas, pero sobre todo políticos a veces hacen de las suyas y ahora quieren ocultar mensajes que no cumplen las normas precisamente de estos últimos, de los políticos. Por tanto, tendremos que pulsar sobre un mensaje de advertencia antes de leerlo si el mensaje de este político, por ejemplo, Donald Trump, no cumple con las normas de Twitter. Siempre he querido firmemente la libertad de expresión y creo y también creo que no se debería moderar, que no debería de hacer falta. Al final, con el tiempo me he dado cuenta de que es que hay gente que pues oye, no sabe estar, pero creo que a los políticos les va a venir especialmente bien. Ellos deberían de estar para representarnos, para mirar por nuestros intereses, para trabajar por nosotros, no para enriquecerse, ¿no? y acabar en grandes compañías ganando un dineral, pero creo que a ellos les va a venir bien esto de que les moderen los mensajes, así parecerán menos impresentables de lo que son. Por cierto, ¿sabéis alguien que se porta muy bien en Twitter que no habla de políticas y no se mete en lío? Ese soy yo, ese soy yo. Tenéis mis redes sociales en la descripción de este vídeo y os va a venir, por cierto, muy bien para el sorteo. Y ahora sí, nos vamos al bloque final, ese bloque que siempre le dedicamos a NVIDIA, la Green Zone. Tenemos posibles precios y fecha de lanzamiento de las RTX Super que tanto están dando de qué hablar. Serían presentadas el día 2 de julio según todas las informaciones y las primeras llegarían el día 9 de julio. En cuanto a precios, ahora se habla que estarán entre un 15 y un 20% por encima de los modelos actuales. De hecho, el precio de esta tabla sería el recomendado por el fabricante, pero aquí podemos ver una 20,60 y 20,70 Super en Amazon, un precio considerablemente más alto. Siempre hay a alguien que se le va la mano antes de tiempo y le da al botón. Bueno, es algo que siempre pasa, no sé por qué, pero el tema del precio va a ser algo determinante. NVIDIA buscaría suavizarlo regalando dos juegos AAA que han sido desarrollados con su apoyo y que aprovechan el Ray Tracing, Wolfstein, Joe Blood y Control. No sé si va a ser suficiente, creo que el precio es algo importantísimo, muy psicológico y como digo, totalmente determinante para el éxito de estas tarjetas gráficas. Por cierto, también hay ya imágenes de la 20,80 y 20,70 Super que son las que estáis viendo en pantalla y por lo que parece NVIDIA tampoco se ha comido la cabeza demasiado. También tenemos en videocard lo que serían las especificaciones finales de la 20,70 y 20,60 Super al detalle. Como hablamos en semanas anteriores va quedando ya confirmado que la 20,60 Super contará con 8 GB de memoria VRAM en vez de 6 como la actual. Tenéis el enlace también en la descripción por si queréis verlo en más detalle. Otra opción es pausar en el vídeo pero vamos no quiero aburriros citando simplemente datos. Y por último también tenemos más de 30 modelos personalizados de ASUS filtrados por Komachi. No sé yo lo he visto en otro de mis vídeos y me parece un poco aburrido eso de ir citando dato por dato cuando simplemente paramos la imagen y lo podemos ver en caso de que nos interese y encima yo lo pongo muy fácil porque si queremos acudir a la noticia yo os dejo el enlace en la descripción y ya está vamos y lo vemos tranquilamente pero ir diciendo uno por uno no sé me parece un poco aburrido más cuando todavía ni siquiera es oficial aunque parece que sí que van a ser estas las especificaciones de estos modelos. Otro tema es el precio ahora se habla de que va a tener un precio más alto en un principio se decía que el precio iba a ser como las que tenemos actualmente más potentes y encima iba a provocar que las que tenemos ahora iban a bajar de precio ahora se dice que no que van a ser más caras en torno a un 15 o un 20% dependiendo del modelo esperemos que esto no sea así pero conociendo a NVIDIA lo que está haciendo últimamente esto es lo que parece más probable espero equivocarme y seguramente la semana que viene ya estemos hablando de ellas como algo oficial y totalmente presentado espero de verdad que estas noticias os hayan gustado entretenido y sobre todo informado si es así me puedes dejar un like suscribirte si todavía no lo están machacando el botón de suscribirse y nos vemos muy prontito en nada en el siguiente vídeo que va a ser en tan solo unos días no el domingo en tan solo unos días nos estamos viendo de nuevo un abrazo gente hasta luego chau chau